¡Suscríbete al canal! Es que he iniciado el directo, pero como he visto que había actualización, digo, lo corto el directo y ahora lo vuelvo a abrir. Pero como veo que no avanza, pero como he visto que había actualización, perdón, es que lo voy a parar porque si no llevo 26 gigas. O sea, lo voy a parar porque encima ya va a ralentizar el directo y no. No, no, es que sinceramente, es que le estoy cogiendo un asco al J-Survival. DG2, cheer. X1, el emperador está en tu contra porque todavía no has escogido facción XDDDD. Yo la he sanguíneos, pero evidentemente... Pero, ¿cómo que no he escogido facción, Anthony? Si hace unos días spamee fotos de sanguíneo por todos lados, ¿qué me está diciendo? Joder, que me atraganto. A ver, tengo lo de Apex por reaccionar. Y tengo más cositas, tengo más cositas porque tengo el trailer del Honkai también. No, si estoy esperando para reaccionar, estoy esperando para reaccionar, ya tenemos videos que reaccionar, pero poquito a poco. No vamos a hacer focus a Warhammer teniendo sobre todo esto, teniendo sobre todo cosas del Apex Legends, cosas del Honkai, un canal que he descubierto que subí hace un par de días que está muy bien. A ver, la voz del Medi. Ese es Ballistic, ¿no? Entiendo. O sea, Ballistic, sí. Ese es el primer veterano que hay, ¿verdad? O sea, en Apex Legends no hay ningún personaje que sea de la tercera edad, para decirlo de alguna manera. A ver, no. No, 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 no es como en Overwatch, que en Overwatch tenemos a Ana, a Soldier, a Reaper, tenemos unos cuantos veteranos, tenemos unos cuantos ancianetes. Aquí no, o sea, Ballistic es el primero, ¿verdad? Es el primer personaje que hay de la tercera edad. Pero, ¿verdad? ¡Verdad! 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 Espérate, 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 espérate. Nathaniel. Eso no es un personaje de Apex, acá hay para los juegos Apex. ¡Verdad! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Verdad! Vale, la verdad es que muera un huevo, sinceramente. Pero, ¿cómo que Nathaniel? O sea, Nathaniel, o sea, es un personaje de la... No. O sea, se acaba de clasificar para los juegos Apex. O sea, hay NPCs, o sea, es que claro, yo no estoy muy metida, yo no estoy tan metida en el lore del Apex como del Overwatch o del Team Fortress, entonces. En el Apex, no solo están las leyendas. O sea, están los juegos Apex donde habrá gente más random, ¿no? Y luego están las leyendas. Que son los juegos... Supongo que ahora eso, ¿no? Porque... No me suena a nada. ¡Hostia, mi suegro! ¿Mi suegro? ¿Vuestro? No, no, evidentemente no. ¡Es un abuelete! Mi suegro! 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 No! Nunca se metió en tu tierra. Entonces soy tu. ¿Tenemos un acuerdo? Vale, ya decía yo, ya decía yo. Pero entonces, entonces... Hay posibilidades de que por una cosa o por otra, el hijo... El hijo... Vale, vale, ya lo he entendido, ya lo he entendido. Ya lo he entendido. No, no es un personaje de Apex porque no llegó a ser un personaje de Apex. Entonces, mi punto es... Es posible que de aquí a un tiempo... No ahora, porque ahora sería demasiado... Muy pegado a su padre. Pero es posible que en un tiempo... El hijo, Nathaniel, este que ya veremos que... Pseudónimo tiene. Pueda estar en los juegos. Por X o por Y. Pues claro, el padre ahora ha dicho... Vale, estoy yo. Pero en mi hijo no. Pero... En un futuro... Puede que hagan otro trato. Lo que sea, que el padre esté a punto de morir o lo que sea. Y que Nathaniel pueda ser un personaje de Apex. No he distinguido la voz de Medic. No lo he distinguido. Espérate. Ahora esta. Que es de las salidades y todo eso, ¿no? Esto me interesa. A la verga. A la verga. Si distingo la voz de Medic. Si que me distingo. Si que me distingo. Que es igualmente desplegante. Cuando yo era tu edad. Fue llena con el mismo honger. Para demostrar a mí. Para ser admirada. Y me costó... Querida. La canción, tío. Esta canción es la típica canción. O sea, si tú quieres hacer. Que un personaje sea anciano. Tienes que poner esta canción. Esta canción es la que ponen siempre. Siempre. Para hacer... Para... Representar la vejez. No sé por qué. Si tienes una canción. Si nadie te va a hacer. No sé por qué. 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 ¡Esperate, espérate! No, pobrecito! Octane... ¿Qué tienes? Mirad, o sea... Por favor. Mirad. No sé por qué. No, pobrecito Octane ¿Qué te han hecho? Me encanta Me encanta Increíble O sea, de los trailers de personajes es el que más me gusta De los trailers de personajes, de momento, ese es el que más me gusta O sea, qué puto amo, ¿no? Y sabía que con Mirage iba... O sea, lo he visto con Mirage Y espero que tengan líneas de diálogo juntos Porque tienen que ser un dúo increíble Quizás una parte de mí me olvidó todo esto Pero no es por qué me invito a los games Lo hice para que puedas convertir un hombre mejor De que nunca seré I do hope you don't begrudge me just a bit of fun before the curtain drops ¿Qué? 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 El mejor trailer de personaje hasta la fecha O sea, es el puto mejor trailer De personaje hasta la fecha Sin ninguna duda, que cojo O sea, no, que lo adoro Pero no es un personaje que yo jugaría Veo que es un personaje muy como Soldier Muy de todo tipo de Bueno, se llama Ballistics, ¿sabes? Todo de armas y tal A mí me gusta más que tengan habilidades especiales Ya sea, ¿sabes? La super velocidad de Octane Ya sea el gancho de Mad Finder Ya sabéis, ese tipo de cosas, ¿no? Hay habilidades que tengan que ver simplemente con la munición O con potencia en la munición Ya sabéis, ¿no? Como Soldier Básicamente, Soldier, bueno, lo llamamos Soldier Soldado 76 del Overwatch No me gusta Por eso precisamente ¡Estoy malo! ¡Nomu! He likes to be called Ballistic Because it makes him sound cool and classy I'm going to tear them apart Politely Ballistic once told me he can carry a third gun in his super secret sling What a surprise to think your enemy is out of weapons When, pow, he is not I'll never understand why you pellets settle for two firearms When one can carry three Think you've got Lord Ballistic Beat? You are wrong, friend He can use his Whistler to overheat enemy weapons Bumper You didn't think I'd let my skills atrophy, did you? I did not And for his ultimate move, my pal, who loves it when I call him that, can activate Tempest Giving nearby teammates unlimited ammo and faster reloads Surge with me, companions Plus, he gets a gold version of his slings weapon How pretty Let's cause a cabuffle, shall we? Gosh, he looks so cool and powerful in that coat Which he has told me numerous times is dry cleaning only robot Mind the jacket, would you? August Brinkman That's who broke you No me gusta O sea, no me El gameplay no me gusta O sea, 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 no me gusta Gracias.